Hola amigos, aquí estamos un día más, soy su verdad, Mark, y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Gendaro, el rompecorazones, porque ya sabemos que Gendaro se las voy a todos, y vamos a continuar, como bien digo, vale, en el último capítulo salvamos el amor de nuestra amiga, nuestro amigo Tortuguita y la otra, y bueno, nos dieron también en una botella esto, el acertijo, para que ocurra una carta, resolver el acertijo, y ahora la isla, mi, do, mi, re, fa, fa, re, mi, soldo, de acuerdo, y vamos a intentar pillarlo, mi, do, mi, re, y como veis estas rocas, cada vez que la golpeamos, recibimos como una especie de... ahí, de acuerdo, recibimos una especie de dernota, vale, ahí está la do, primero es la mi, que es estar arriba, vale, esta es la mi, no, y como no me serán notas, pues vale, vamos a probar, esta es la fa, puta madre. Solo tengo... hay cinco, esta es la re, vale, pues la mi está al otro lado, está aquí, vale, pues nada, esta es la mi, es la del abajo del todo, vale, perfecto, mi, es mi, do, mi, re, mi, do, mi, re, mi, do, mi, re, mi, do, mi, debería apuntármelo. Vale, vamos a verlo Si tardo mucho, pues do editaré Y quedaré un poco peor Mi, do, mi, re, mi, do, 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 do Do es el de bajo del todo, ¿no? No, ese es re, ¿esto es do? ¿No el do? Do es muy bajo, do es este Eso es Joder, tío, todos hemos dado flauta en la escuela No me jodas, mi, do, mi, 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 re Y aquí está la mi Otra vez, otra vez Otra vez, pum Y ahora hace una No sé, una especie de zimbodrio Mi, do, mi, re, 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 re La que roza en la última Mi, re Ahora va la fa, si mal no recuerdo Pero como soy un poco idiot Mi, do, mi, re Mi, do, mi, re, fa, fa, re, mi Fa, fa, re, mi Fa, fa, re, mi, fa, fa, re, mi Fa, fa, re, mi, ¿esta es la fa? ¿esta es la fa? ¿esta es la fa? ¿esta es la fa? ¿esa es la fa? Si Fa, fa Vale Fa, fa Vale, vamos a darle Eso es, fa, fa, mi, mi, mi Está aquí Y después re Que está al otro lado Y esto Es un pequeño acertijo ¡Me cago en la puta! Fa, 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 mi, 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 mi Sol y re Sol y do Vale Joder, sol es el de en medio No, es el dos de arriba, ¿no? Es este Bueno, el último que teníamos que dar Y do Está aquí abajo Y ya se abrirá Lo que viene a ser la puerta de una puta vez ¿Vamos? God Oh, Dios mío Hemos provocado un terremoto El ocho y medio de las ganas de Richter Una cosa enorme se ha movido Y es esta, me parece A esta Uh, ahí arriba hay algo Si rotacamos, la tiramos Oh, pues sí ¿Esto qué es? Esto es una especie de De Eh, 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 eh Riqueza oculta Jiji Esto es una especie de musiquita Que tenemos que hacer para hacer una Una mierda de sincronización Que tendremos que hacer ahora, creo Y ahora nada, hacemos cavatack Nos metemos aquí Y aquí estará el capitán Que es este señor Hitleriano Con su mostachillo Eh, una roca Vamos a cogerla Está a la bora del mar Bueno, dentro de esta mierda De cueva Existe Eso, más rocas Y bueno Lo que veis aquí Que es una especie de puerta Tenemos que tener una llave Que nos dan cada vez Que nos dan cada vez que completamos Bueno Que nos dan cierto nivel de medidor De amore, ¿vale? Como veis ahí No me apetece navegar en SSK Ahora mismo ¡Ah! Hijo de puta ¡Ja, ja, ja, ja! Se me agiráis Pero tenéis que Tienes que hacerlo Hijo puta ¿Queréis saber si estoy triste? Es que Mi amnesia De nuestro aniversario De boda, ¿sabéis? ¡Ah! No puedo mirar A mi mujer a la cara Tengo que hacer algo Para compensarla Es que no me apetece Ni navegar a SSK ¿Eh? ¿Mi trabajo? Si soy el orgulloso Capitán del Ferrari ¿Del Ferrari? Del SSK Del ferry Pero soy mal capitán ¡Ja, ja, ja! Hijo de puta Vale, aquí No tranqui Perfecto Gracias La gente está No tranqui, tronco ¡Ja, ja! ¿Decís Que mi mujer está Un poco no tranqui? ¡Mmm! Mi cerebro Náufrago Y nuestro aniversario De amnesia Quiero hacer algo bonito Para hacer feliz a mí Eh, mujercita Sí Aquí no corre nada No hay ni trabajo Tan siquiera Vale Es que te pide Tu mar por culo Y vamos a irnos ya A la otra isla ¡Ja, ja, ja! Vale, en la otra isla Conseguiremos cosas guapas Y además De más corazaos Así que eso Tenemos que Que darle duro Al manumbrio Vale Como se dice En mi pueblo ¡Ja, ja! Vale, nos vamos Cóbrame lo que tengas Que cobrarme Y nos piramos de aquí Aunque todavía no he visto A mi mujer No he pasado por casa Pero si está ahí arriba Debo tener cuidado Con mi próximo paso Así que ¿Queréis que os lleve a la isla? Por vuestra Ayuda Os llevo gratis ¿Acaso os arrastra El viento Hacia la isla? ¡Ehm! Sí, venga Tenemos que arrastrar El viento Hacia la isla Lo que tú digas Maldito Metaforista De los cojones ¡Ja, ja, ja! Gilderiano ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Y otra cosa Si el ferry no está Solo tenéis que ir A embarcadero Y, ¡Eo! Vendré en un abrir Cerrar de ojos Porque no tengo trabajo Y ni personas Que llevar más Solo estáis vosotros Dos en toda la isla Y tengo una mierda De trabajo Ni siquiera me da Para comer ¡Ja, ja! Por favor, tío En serio No tiene ni puto sentido Bueno, vamos en un barco De juguete No creo que vayamos En un barco normal ¡Ja, ja! Oh, me encanta Esta musiquita ¡Ting! ¡Tum, tu, ting! ¡Tum, tu, ting! Joder, me encantaba Esta música ¡Oh! Otra tienda de ropa Podéis entrar Y compraros más Un shitis Y aquí podemos Coger esta pipa Que no la voy a hacer Porque tenemos pipas De sobra ¡Oh, yeah! La funk ¿Me lo dejas? ¡Uki, uki! ¿Quién coño es uki, uki? ¡Eh! ¿Qué quiero? ¡Que me lo dejes! ¡Uki, uki! ¡Vamos! ¡Déjamelo! ¡Ah! ¡Penélope! ¿Por qué no me has soltado? Ya no lo quiero ¡Uki! ¡Qué cosa más mierda! Bueno, vamos a ayudar a Penelope ¡No! Sí, vamos a ayudar a las personas necesitadas Hola, Penelope Ayudando a Penelope Penelope Compazmina Quizá podemos resolucionarlo Vamos a dar compazmina Aunque no tengamos nada ¿What? ¡Hostia! Tiene también la habilidad de transportación Como nosotros ¡Uka, uka! Me dice En serio Esta dice Uka, uka ¡Penelope! ¡Esa era mi bufanda favorita! ¡Uka, uka! ¡Penelope, basta! ¡Uka, uka! ¡Penelope, tú, tú! ¡Uka! ¡Uka! ¡Ay! ¡Mira cómo se ríe la mala Pécora! Bueno No es ella Por supuesto Es el hijo de una grande puta Que es Diableto Vale, vamos a coger ese a este Y se lo vamos a dar ¡Mmm! Huele a pasmina Eso me pone Toma Gracias, Jantano Ahí lo tienes Vale ¡Pasmina! ¿Qué ocurre? ¡No lo sé! Penelope cogió mi bufanda Y se puso a saltar encima Como una zorra Pero, Pasmina No hice llorar a Penelope No Uy, lo siento ¿Allí? ¿Yo? ¿Hacer llorar a... Nunca haría tal cosa ¿Crees que... Creer que digas eso? No puedo creer que digas eso A la que te den En serio Que te den Muy duro ¡Oh, un señor durmiendo! Parece bastante anciano ¿Y este señor? Quédeme cuenta Parece con cara de decidido ¡Hama! ¡Es hallita! ¡Me alegro de peros! Vale No ha servido para nada ¡Rotak! ¡Bum! Pegando a ancianos Desde el inicio de mis vidas ¡Bua! Pero vamos a hacer ¡Hama! Igual no los ha oído ¡Hostia! ¡Hijo de puta anciano! ¡Jeje! ¡Levanta! ¡Gantaro! ¡Milacitos! Nunca pensé que os venía aquí No habréis seguido hasta aquí ¿No, verdad? Lo que faltaba ¿Habéis venido a oír una vieja historia? ¡No! ¡No! En ese caso nos decepcionaré Aquí viene la historia Cuando tenía un año ¡Nací! ¡Jejeje! Érase una vez un hámster muy sabio Ese hámster tan sabio Tenía tres hijos Un día Les pidió que rompiesen Una simple flecha La flecha se rompió con facilidad Entonces A todas las tres piezas ¡Juntas y... ¿En serio? ¡Vete a tomar! ¡Madre mía! Los ancianos de hoy en día Este señor A ver si hay algo por aquí detrás Pero... ¡Va! ¡A la mierda! Vamos a hacerle otra vez Creo que este tiene que daros un objeto Me parece Una cosa ¡Lo siento! ¿Qué estáis? ¿Veis? ¡Oh, sí! Como decía ¡Tenéis que colaborar Para ser más fuertes! ¡Jeje! Y eso es todo ¡Eh, eh! Colaborar para ser más fuertes ¡Gracias, anciano! ¡Para ti! A ver si nos dice algo más Vamos a oe-uizarle ¡Lo siento! Estaba diciendo ¡Oh, sí! Como decía ¡Tenéis que ser más fuertes! Vale, tenemos que colaborar entre sí Eso no lo sabíamos Te esfuerzas tanto siempre Bien hecho Bienvenido, pasa pasa Sí, sí, bienvenido Oh, venga ya Buena suerte con el concurso de baile Eres tan pesado La cara Bueno, tengo que volver a la pista de baile Te dejo en el cargo YOLO Ahora tenemos que ir atrás porque tiene que darnos un pase Tiene que darnos un pase Y nos dan un objeto de estos que es como una Sí, es como una especie de De Este, un belisco rojo de estos Nos lo dan como recompensa Para hacer una cosa de estas de baile Y tenemos que dársela al señor este de Del barco, creo ¡Hamba! ¡Estrellita! Gracias por venir ¿Venís al concurso hula hula? ¿Sí? No sé Ah, por cierto, amigos Es la primera vez que participáis De acuerdo Entonces tomad esto ¿Otra mierda? Loco por ti Oh, lo dejo todo por tu amore Baila a su ritmo Bien Esta es la música hula hula Demuestra que estáis en el concurso para entregar a la sala verde Los concursantes hula hula entran en la sala verde Además podéis practicar los pasos delante del espejo Madre mía Look at this Hasta luego Buena suerte Vale, ahora ya podemos pasar Otra vez Aún está con los ojos lloreses Lloreses Vale ¡Hamba! Toma mi pase Puta ¡Hamba! Estrellita Tenéis vuestra canción ¿No? Bien, entrad Mucha suerte Uh Creo que esa pipa cuesta bastante Venga ya ¿Qué hacéis aquí? O sea ¿Qué hago yo aquí? Ah, nada Había pensado en bailar un poco Nada más Pero Pasmina está ahí también ¿Pero cómo? ¿En serio? ¿Tan tontos sois? Como para no daros cuenta ya ¿Copón? Sé que hay que ser gilipollas para no darse cuenta de que ese personaje es Diablitor Y aquí hay una cosa aquí que a lo mejor vale para algo Vamos a hacerle Rotak Y luego Sniff, Sniff Vamos a hacerle Sniff, Sniff Sniff, Sniff Nada Vale Pasmina, ¿qué pasa? Rotak, por supuesto Toma Un mento ¿Pero qué hacéis? Uh Vamos a hacerle todo el daño que podamos ¡Palo, Otak! Le metemos el palo por el horto ¿Qué hacéis? Ah Eso es peligroso, ¿sabéis? No tranqui Grat, grat Y en toda la cara ¡Zaxa! ¡Dios! Estamos metiendo una paliza ¡Ah! ¿Qué hacéis? Soy demasiado ¡Basta ya! ¡Eh! ¡Ah! ¿Has dicho? ¿Verdad? Hamtaro, ¿lo has oído? ¿El? ¿Lo has oído, verdad? Tú no eres Pasmina ¡Ah! No sois los entrometidos ¡Pu! Bueno, doble ¡Pu! ¡Jeje! Tomad por culo ¡Jeje! ¡Dios! ¡Hamtaro! ¿Estás bien? ¡Jeje! Podemos ¡Participar! ¡Jeje! No, tenemos que hacer una cosa antes, ¿vale? Mira, ¿veis esto? Me cago en la puta Vale, ¿veis esto? Pues podemos hacer cosas, ¿vale? Podemos practicar el baile Os voy a contar una cosa Tenemos que, con el baile que nos ha dado el tipo este ¿Vale? Tenemos que editarlo un poco ¿Vale? Loco por ti Como veis, el quinto Tenemos que editarlo un poco Y aquí veis que hacen bastantes ham-hams De estos, ¿vale? Y tenemos que editar unos cuantos Quentac, por ejemplo Vamos a poner aquí Y aquí vamos a poner Ham hop Oh yeah Y aquí vamos a poner Ham arriba Que queda muy guapo Porque escala la nada Y eso Y podemos verlo desde el principio Look at this Madre mía, que cosa más rara Eh, pues está bastante guay Para ser una puta mierda Look at this shit Si nos ha quedado de puta Madre Pues nos vamos a practicar Vale, quiero Por favor, guárdalo, por favor Vale, guarda este baile Vale Vale, guárdalo aquí ¿Qué cojones? Madre mía Ahora Esto es demasiado petado Vale, ahora sí Nos piramos Venga, fuera Atrás Y ahora vamos a enseñar el baile, ¿vale? Y así conseguimos el objeto necesario ¡Ama! Estrellito ¡Ah, vosotros! ¿Estáis bien? La chica que se acaba de ir Es muy mal educada Vale Me cago en la puta No podemos hacerlo Tenemos que primero pasarnos de esa mierda Para conseguir el... Ase... Me he encantado esa Mira, mira Smoke with every day Smoke with every day Smoke with every day Como mola Vale Madre mía ¿Cuántos porros me he hecho un? Vale, tenemos que ir Corre Corre, nacitos Corre por tu vida Algo extraño está pasando en Chinatown En Chinatown Vamos a seguirlos ¡Vamos rápido! Madre mía Esto huele Bellizco de hamster Penélope Y yo somos Te junto ¿Lo entiendes? Buen intento Y yo solo te junto conmigo Impostora ¡No! Tú eres la impostora Vale, es este tipo ¿Vale? Ah, bueno Bueno, puede ser No lo entiendo No sé cuál es la verdad No, no acuerdo ¡Ah! ¿Uki? ¡Oh no! ¿Qué hacemos? Tiene que haber una forma De ver el que es pasmina Todo esto recuerdo Una historia que me contaron Trabajo en equipo ¡Ah! No lo sabemos Me cago en la puta, tío No lo sabemos ¡Rotak! ¡Mátala! ¡Uki! ¡Mierda! Han reaccionado De la misma manera De mentirosa No, tú eres la impostora ¡Ah! Vaya mierda Pedazo De basura humana Tenemos que hablar Otra vez Con el anciano ¡Puta! ¡Coño! Está justamente aquí O con este O con este No lo sé Con el anciano Vamos a probar Con el anciano Sé que está la La esta aquí ¿Me acuerdo? Porque cuando La primera vez que me pasa el juego Madre mía Están peleándose por Penélope ¡Mmm! En ese caso Quizá esto ayude Eras una vez en algún lugar Un hámster muy sabio Y dos hámsters Se presentaron ante él Y le pidieron su ayuda Murieron sodomizados ¿Quién sería Mi mejor madre? Para este niño Decide Ese era el problema Y el hámster sabio Para ver qué hámster Sería mejor madre Decidió que Matara al niño ¡Me cago en el abuelo! En serio ¿Cuántas veces hemos estado Y... ¡Ey! ¿Cómo era? Pues le dijo Sacatank ¡Uh! Sacataquemos a esa ¡Jeje! Como que era Sacatank ¿Para pa' qué quieren Sacatank? La madre que los parió En serio No tiene nada sentido ¡Ja, ja, ja! ¡Ale! Has aparecido Ha aprendido Sacatank Vale Pues vamos a sacatequear Esta ¿Cuántos ¿Cuántos verbos me invento En una misma frase? ¡Wow! Vale Sacataquemosla Sacataka A ver qué hacen ¿Uki? ¿Quién es que sacataca Penélope? ¡Ya sé! La que consiga Sacatank De Penélope Más fuerte Es la que más La quiere Así es a Dios Quien miente Tú, por supuesto ¡Ey! Insisto en que yo Soy la verdadera No soy yo ¡Uki uki! ¡Hurra! Te lo dije ¿Has visto que ha Reventado la La barandilla Con la espalda? Ahora vete de aquí Imitadora Pero Penélope Le estaba haciendo daño Y no pude sacatak más ¡Tú sí! ¡Qué mentirosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uki! ¡Penélope! ¿Has sabido que yo? Esto no se ha visto nunca Ninguna serie ni película ¡Uki! Personalidad Pero ¿Por qué? ¡Yo le he pedido A todos los sabidamientos! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me habéis descubierto! ¡Me da igual! ¡Ja, ja, ja! Ahora voy a A A morir ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Es que no vais a parar! ¡Oh, Dios mío! ¡Team Rocket despega de nuevo! ¡Ja, ja! Ahora el Team Rocket Despega de nuevo ¡No olvidaré esto! ¡Ja, ja, ja! 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 Lo hemos tirado de este sitio benévolo ¡Penélope, me has protejado! ¡Uki! ¡No, el poder del amor! ¡Ja, ja, ja! Un poco más de poder amoril Eso es Vale, esto ha molado bastante ¡Pas, mire! ¡Penélope, han superado sus problemas! ¡Trabajo de equipo! ¡Siempre funciona! ¡Menudo lío que se montó en el momento, eh! ¡Penélope! ¡Uki! Así que fue él Quien pisó la bufanda de pasmina ¡Por supuesto! Y yo pensando que Penélope Estaba enfadado conmigo ¡Uki! Pero ahora Sé que nuestra unión es más ¡Ah! No voy a hablar de eso Que acaba de pasar Que antes que Bien ha salido todo al final Corazón ¡Uki! Corazón ¡Ah, Profuntat! Ahora seguro que utilizaré Profuntat Para sumergirme en las profundidades Con mi buzo Que saco del Orte ¡Jajaja! ¿Cuál dices? En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este capítulo A ver si os ha gustado Dadle a like A ver si os suscribíos Y nos vemos en siguientes capítulos Aquí con Sword and Mark En el siguiente capítulo Seguramente lleguemos a otra Especie de mundo Sí, señor Así que nada Espero que os haya gustado De nuevo Y dadle a like No os olvidéis de darle a like Si os gusta esta serie Porque a mí me está encantando Como digo Y nos vemos en siguientes capítulos Aquí con Sword and Mark Y con todos vosotros En Jantaro Rompecorazones Sí, señor Porque ya sabemos que Jantaro ¡Se los follan!